Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones, pues le devolví la felicitación, evidentemente, para eso era la llamada, para felicitarle por el triunfo. Y fue una llamada muy cordial en general, hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos, llegó un momento en que él planteó el tema de la frontera, así nada más lo dijo, y yo le dije sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar. Aprovecho para pedir que le enviara saludos al presidente López Obrador, con quien dijo había tenido muy buena relación y esencialmente, ¿verdad?, fue la llamada. Esto que salió, de que si me invitó a la toma de posesión y todo esto, me dijo, see you soon, o sea, nos vemos pronto, y le dije sí, nos vemos pronto, esencialmente. Fue una llamada muy, muy cordial, la verdad, y pues estamos contentos por ello y pues ahora todo lo que viene hacia adelante, pero fue en muy buenos términos, así fue la llamada. Gracias. 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 Gracias.